Aquí estoy. Bueno, buenos días Eli, muchísimas gracias y bienvenida. Eli Caputo es Master Trainer Coach. Su pasión es inspirar y enseñar a otros las herramientas y metodologías para tener éxito en su vida personal y profesional. Adelante Eli, con tu ponencia, muchas gracias. Claro que sí, buenas tardes, espero que me estén escuchando bien. Hola Maripaz, acabas de pasar tan bien antes que yo. Bienvenida. Miren, a mí me encanta la interacción. Yo no sé si todos están 100% disponibles para interactuar y me di cuenta que el chat también está funcionando, pero si alguno de ustedes puede ponerse en sus cámaras, les voy a agradecer muchísimo, por lo menos en la primera parte, para hacer, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Qué es lo que estamos creando, qué estamos haciendo aquí. Entonces, por favor, si pueden poner sus cámaras, me va a encantar, este es el momento para hacer preguntas, no estar allí escuchando todo el tiempo, llega un momento y como que, ok, ya, ¿no? Entonces, qué bueno que, y muchas gracias a los que están poniendo en su cámara. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, empresarias 100K, y estoy hablando de la organización, así como a ustedes también, las empresarias 100K, y me encanta volver a estar aquí. Las he visto anteriormente en otras presentaciones. Muchas gracias por poner la cámara, bienvenidas. Y por sacar el tiempo. Fíjense que justamente eso es parte de lo que estamos hablando de liderazgo, por lo menos esa es mi sección, ahorita les voy a hablar un poquito más de mi parte, ¿no? De liderazgo, cómo desarrollar liderazgo en otros. Y hay una palabra que usan mucho en inglés, que dicen, you need to show off, necesitas presentarte, necesitas mostrarte, ¿no? El liderazgo es una posición que requiere estar expuestos, mostrarnos, que nos vean. Entonces, es importante, inclusive, vamos a hablar un poquito sobre mindsets y mentalidades en mi presentación, que nosotros estemos cómodos con la idea de estar mostrándome. Y no lo digo porque eso es lo que les tengo para recomendación, sino que es para mí también. ¿Cuántos de ustedes ahora que estamos con esto de estar online? Estamos con que, oh my God, y hay que hacer un video. Y entonces tengo que hablar con gente. Y me están pidiendo que, y esa necesidad de tener que mostrarnos, hay momentos en los que, yo no sé ustedes, pero hay momentos en los que no, no quiero. Que decía una amiga mía, y hablando con mujeres, es que no, es que hay que maquillarse y hay que arreglarse el pelo. Y entonces hay que, porque estamos bajo una idea, ¿verdad? Y fíjense que esto tiene que ver con mostrarnos, una idea de que necesita verse de cierta forma. Y es cierto, hay ciertos protocolos, la gente se basa mucho en lo que ven. Pero una vez que nosotros estamos claros en nuestro mensaje y nuestra intención, como nosotros nos vemos, pasa a segundo lugar principalmente para las personas que nos están escuchando. Porque las personas están más interesadas en lo que hay para ellos que en cómo nos vemos nosotros. Entonces, eso no significa que vaya a ser como sea. A la vez lo que quiero decir es, este acto de mostrar sus cámaras, si estaban disponibles para hacerlo, entiendo que tal vez algunos no les tienen, es muy importante para esta conversación. Porque se trata de liderazgo. Y la pregunta te la puedes llevar a otro nivel. ¿Cuántas veces yo me muestro? Me estoy mostrando, me estoy haciendo presente, me están escuchando, está mi mensaje constantemente llegando. Y no le estoy hablando solamente a la posibilidad de conseguir clientes, sino que también estoy hablando de cómo tú generas liderazgo en las personas que están contigo y cómo ellos confían, qué tanto confían en ti, tiene mucho que ver con tú sentirte cómodo con el spotlight. Sentirte cómodo con que a ti te van a preguntar, a ti te van a señalar, en ti están como se llaman los reflectores, ¿verdad? The spotlight. Estás allí. Entonces, cada vez que una persona tiene una posición de liderazgo, va a requerir desarrollar habilidades para poder sentirse mucho más cómodo constantemente porque le van a pedir, tú, mira, habla tú, encárgate tú, ¿y qué piensas tú? Y necesitas estar listo para todas las curvas que vienen. Entonces, una de las primeras preguntas que yo tengo antes de mostrarles la presentación, porque psicológicamente, cuando nosotros estamos escuchando una presentación y viene el slide, nos vamos al asiento del pasajero, porque entonces alguien más se está dirigiendo. Así que yo voy a estar entrando y saliendo, así que manténganse en la cámara, porque cuando yo ponga la presentación, va a haber momentos en los que la voy a bajar para poder estar con ustedes. Así que esténse presentes, porque vamos a estar interactuando, ¿ok? Entonces, para empezar, el tema es desarrollando liderazgo en otros. Ya no es tanto mis habilidades de liderazgo, que incluyen desarrollar habilidades en otros, sino realmente mi intención que otras personas también sean líderes. Es toda una clase y pueden ser muchas sesiones. A Romina, qué gusto verte. La menciono porque Romina es una de estas líderes con las que estamos desarrollando liderazgo en otros también. Y requieren muchas sesiones, principalmente porque saber cómo es apenas una porción de la posibilidad de desarrollar liderazgo en otro. Saberlo no es suficiente, ¿no? Como están diciendo últimamente, el conocimiento no es poder. Conocimiento aplicado es poder. Entonces, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo voy a aplicar? Vamos a empezar con nosotras. Entonces, primero, ¿y ustedes quieren desarrollar liderazgo en otros? Levanten la mano si alguien aquí está en alguna organización o está en un grupo de mujeres o de actividades donde ustedes consideran que sería valioso desarrollar habilidades en otras personas. Levanten la mano si ustedes consideran. A mí me gustaría desarrollar habilidades en otros. Tal vez estás en un networking y tienes a una gran cantidad de mujeres u hombres. Gracias, Anthony, por la mano levantada. Y ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que la gente tome decisiones, sean proactivos, yo no tengo que estar encima de ellos, que también tengan resultados como los tengo yo. Algunos hasta han dicho, quiero clonarme. ¿Sí lo han dicho alguna vez? ¿Cómo quisiera que fueran más, o que hubieran más personas como fulanito, que tiene como que estas habilidades? Entonces, vamos a ver un poquito, pedacitos, porque igual tampoco es que es mucho el tiempo, de cómo es que vamos a desarrollar. Ah, pero quiero escuchar de ustedes. Yo ahí como que dije unas ideas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quieren ustedes desarrollar habilidades en otros? Y no solamente en forma general. ¿Qué les parece si lo hacen práctico? Enseguida, ahorita mismo, piensen en su organización, en su gente, en sus objetivos, en los resultados que ustedes quieren crear. ¿Para qué tú quieres desarrollar liderazgo en alguien? ¿Quién me lo dice? Exactamente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres lograr? Y aquí viene la oportunidad de practicar liderazgo, ¿no? Ahora la pregunta te la lanzamos a ti. A ver, Líder, cuéntame, ¿para qué tú quieres desarrollar liderazgo en alguien? ¿O en otros? Hola, Eli. ¿Cómo estás, María Eugenia? Hola, María. Mira, este, yo quisiera crear liderazgo en otro, para poder crear como más energía positiva, más inercia, que levanta a una organización, o a las compañías, o mi team de trabajo. O sea, que yo creo que en la medida en que las personas que te rodean son exitosos, eso a ti te salpita, pues te regenera, porque tener al lado personas negativas, o personas que no tienen iniciativa, no genera mayor cosa, ¿no? Entonces, yo creo que el crear liderazgo, sobre todo en tu equipo de trabajo, o de con las personas, con quien tú cotidianamente, o eventualmente, estás, creo que, que, es una manera positiva, de inspirar, y de crear algo que uno se, se imagina. Excelente. Me encanta lo que estoy escuchando, porque lo, lo que escucho, es que, no solamente son gente que va a dirigir, y tener su éxito, sino que entre todos, si tenemos la misma mentalidad o actitud de liderazgo, iniciativa, y estamos buscando, todos ganamos. El liderazgo no es un asunto solamente de unos cuantos, sino que todos ganamos. Fíjate que interesante el concepto de que, ¿cómo así? No se supone que haya un líder y un montón de seguidores, ¿cómo vamos a hacer si todos son líderes? Vamos a seguir explorando la hora que mencionas, que quisieras que todos tuvieran esas habilidades. ¿Quién más? ¿Quién quiere compartir? ¿Por qué quieres desarrollar liderazgo en otros? Yo. Dale, Mari. Ahorita, Viviana. En mi trabajo con, con mujeres, mi propósito es desarrollar liderazgo en ellas, para que tomen las riendas de su vida, y que tengan otras mujeres a hacerlo. Y transformar sus creencias, y que la educación de ellas cambie. Me encanta. Esto es para los que, los que han considerado alguna vez la idea de coaching, no para ser necesariamente coaches, sino las habilidades de coaching. El concepto de que coaching es igual a liderazgo, 100% real. Como Mari Paz, ¿no? Yo estoy coacheando, estoy apoyando a otras mujeres. La idea es desarrollar en ellas su habilidad de darse cuenta, que son las dueñas, las encargadas, que están en sus manos, su vida, sus sueños, y que de ellas depende. Y entonces, ¿qué es aquello que necesitan desarrollar? Pues su liderazgo, para saber que tienen el seiso, son las que determinan lo que sigue para ellas y su entorno. Muchas gracias, Mari Paz. Excelente. Diana. Hola, ¿qué tal? Saludos. Estás, ya. Repite otra vez, empieza otra vez. Sí. Ah, ok. Mi respuesta sería prácticamente como para ayudar a otras personas con la seguridad de ellas mismas, o trabajar en equipo, como buen líder pudiera ser. Ok, o sea que tú dices que en liderazgo, ellas van a desarrollar seguridad, que ellas se sienten seguras, y por supuesto van a tomar decisiones y acciones, e inclusive ni siquiera va a haber temor de competencia ni nada, porque están seguras también, o seguros si fueran caballeros. Muchas gracias. ¿Quién más? Hasta, Romina. Gracias, Eli. Buenos días. Este, en realidad, es importante para mí desarrollar liderazgo en mi equipo, para que lleguemos más rápido a nuestra visión que tenemos, como equipo y como empresa, y también para llegar más rápido a nuestras metas que tenemos. Entonces, las individuales y las de equipo. Sí. Eso estamos hablando. Visión. Ok, vamos entonces a mirar un poquito. De forma general les puedo decir que vamos a hablar sobre lo que es liderazgo, pero en varios conceptos para que les apoye a cómo lo van a aplicar. Liderazgo en forma general, o un líder, se distingue, decían cuando yo estaba en un entrenamiento de liderazgo, los líderes se distinguen de las demás personas, y les llamaban borregos, no porque fuera algo malo, simplemente porque son los que siguen, ¿verdad? a alguien. Pero entonces nosotros estamos diciendo que lo que queremos ser, y me encanta estar en esta comunidad, es ser líderes de líderes. No ser líderes de seguidores. Eso ya no, eso es en otro lugar, quién sabe dónde será. Pero para como nos estamos desarrollando, como seres humanos, y también como profesionales, y como empresarios, es que yo me convierto en líder de líderes. Es más, la mayor prueba de liderazgo, es saber si he desarrollado otros líderes. Porque todos sabemos, que el día que no tenemos a otras personas desarrolladas, y nosotros no podemos ejecutar, o tomar acción, o encargarnos, todo se viene abajo. ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? Porque no tenían a alguien preparado, porque no había quien se encargara. Y eso, apliquen a todas las áreas de su vida, en la casa, en el hogar, con la familia, entre los hermanos, con todas nuestras actividades, con nuestros hijos, y en nuestras empresas, y en nuestras organizaciones. Desde ya, desarrollar liderazgo en otros, también implica, mucho amor propio, y por los demás. Porque tú, puedes darte el tiempo, las vacaciones, los horarios, saber que la visión, sigue, porque hay gente preparada. Y tienes tal nivel de seguridad y confianza, que jamás te sientes ni relegado, ni que te van a quitar, porque ahora ya tú no eres el único, que puede hacer las decisiones. Al contrario, todo el mundo crece, y sabe, que tú te puedes ir tranquilo, y que cualquiera se puede ir, en un momento dado, que lo necesite, porque todos tenemos la habilidad, de poder encargarlos, de una situación, en un momento dado. Entonces, fíjense que, hay algo que no funcione, estamos hablando de empresarias, muchísimo entre los empresarios, principalmente, si estás empezando, lo más pronto posible, que tú tengas, el equipo, con quien contar, géneralo. Géneralo. Aunque sea, personas que se pueden encargar, en un periodo corto. ¿Por qué? Porque yo, lo que más he escuchado, de muchos empresarios, empresarios, es, es que si me voy, no va a funcionar, se va a venir todo abajo. Es que si no estoy, todo se va, es que no va a funcionar, sin mí. Y saben que, llega un momento, en el que, hasta, no solamente es, ego, sino, extremadamente, contraproducente, para tu bienestar, psicológico, y para el de todos. Y entonces, ¿para qué eres empresario? Si sería más fácil, estar trabajando, en una empresa, sin tener que estar, preocupándote de esas cosas. Esto lo digo, porque, por allí empezamos, con la mentalidad, empresarial, también. Hay mentalidades, generales, que voy a mencionar, ahorita, pero también hay una conversación, acerca de quién yo soy, ¿no? Yo soy, el empleado, de mi negocio, o soy el dueño, de mi destino. Lo digo, porque desarrollar liderazgo, suena muy bien, ejecutivamente hablando, y todas las técnicas, y todo lo que quieran, pero este es un concepto, de desarrollo personal, humano, de amor propio por ti. A todas las personas, que quieren crear balance, en su vida, en todos los lugares, donde tienes equipos, tú quieres tener, a alguien, que se va a encargar, si tú no estás. ¿Quién toma las llamadas, si tú no estás? ¿Quién toma una decisión, si tú no estás? ¿Quién se encarga, de los otros detalles, si tú no estás? ¿Quién se encarga, de los niños, cuando tú no estás? ¿Quién se encarga, de la compra de la comida, si tú no estás? Es que no, tengo que hacerlo todo yo, y corre para allá, corre para acá. Señores, desarrollar liderazgo, en otro, implica que otras personas, dicen, yo me encargo, tranquila. Respira profundo, déjalo salir, porque es más, que un concepto, es un estilo de vida, eso es liderazgo, es más, los líderes, se rodean, de las personas, que pueden encargarse, de varias cosas, porque ellos, quieren enfocarse, en algo más, quieren, poder enfocarse, en lo que, no solamente, lo que aman hacer, sino que saben, que es lo que, a ellos les corresponde, cuántas veces, te has encontrado, haciendo tantas cosas, que tú sabes, que no solamente, no es lo que te, no lo haces mejor, que otros, no es lo que más te gusta, pero estás allí, haciéndolo, porque todavía, no has desarrollado, en otra persona, que se encargue de eso, quedas tú, haciéndolo, y descuidas, lo más importante, las habilidades, que tú sí tienes, donde eres el mejor, y de repente, donde es, donde sí realmente, se te requiere, ok, entonces vamos a ver, esto es puro contexto, te estoy hablando de contexto, es más fácil, retener la información, cuando venimos de aquí, de contexto, al contenido, de qué es lo que, qué es lo que vamos a estar viendo, no, vamos a ver, tu forma, te puedes olvidar de todo, de todo lo que, lo que yo te diga ahorita, y te vas con la idea de, yo, necesito crear balance, en mi vida, quiero tenerlo todo, y para eso, necesito crear equipos de trabajo, y cuando equipos de trabajo, no estoy hablando de un montón de seguidores, y gente que sigue mis órdenes, estoy hablando de gente, que conoce, y tiene la iniciativa, ahorita vamos a ver unos detalles, entonces les muestro, vamos a ver cómo me va a funcionar esto, yo les dije, voy a estar haciendo preguntas, así que manténganse allí, a compartir, vamos a ver cómo me va, digo cómo me va, porque esto siempre es un reto, la parte técnica, aquí está, a ver, presentación, ¿se aprecia? ¿sí? excelente, ok, desarrollando liderazgo en otros, vamos a seguir, ¿para qué quieres desarrollar liderazgo? ya lo vimos, pero después de todo, ¿qué es liderazgo? en forma general hablando, dicen que es la actividad, de influenciar a la gente, para que se empeñe voluntariamente, en el logro de los objetivos del grupo, buscando así su bienestar común, estoy hablando un poco de teorías, vamos a ver las teorías, muy generalmente hablando, dicen que existen muchos estilos, hay diferentes teorías y conceptos, pero dicen que hay unos estilos de liderazgo, y por ahora, visualízate dónde estás tú, en forma sencilla hablando, dicen que hay líderes que lo que hacen, es que dicen, ellos dirigen diciendo, se enfocan en las tareas, y la relación no es su enfoque principal, no que no se relacionen con las personas, pero su enfoque está en, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer, es más, tiene la mentalidad, de que la gente necesita, que le digan las cosas, pero la gente por sí sola, por lo regular no toma la iniciativa, hay que decirles, no hay gente que no, y entonces lo que hace, es que su manera de dirigir, es hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, acuérdense de esto, acuérdense de esto, y están constantemente, dirigiendo a las personas, ninguno de ellos es bueno o malo, nada más quiero que sepan, que inclusive, todos tienen su propósito, en un momento dado, va a haber ocasiones, en las que tú vas a necesitar decirle a la gente, haz esto, ¿verdad? Pero esta es una de ellas, el otro, voy a leerlo, hacia la derecha, es vendiendo, vendiendo, el líder que trabaja vendiendo, lo que hace, es que está queriendo, que la gente le compre sus ideas, y que quieran hacer el trabajo, entonces ellos están constantemente, queriendo convencer a las personas, de mira, del valor de esto, de la importancia, y se enfoca en las tareas, pero también en las relaciones, está todo el tiempo preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú? Fíjense que vendiendo aquí, no es un concepto negativo, es un concepto positivo, donde tú estás queriendo, que la otra persona, esté totalmente involucrada contigo, en la intención, de conseguir la visión, de que estén de acuerdo con las tareas, para poder hacer el trabajo correspondiente, si tú estás súper conectado en tareas, las tienes claras, y también en la relación. El participativo, no solamente enrola y conecta, sino que por lo regular, hace que todo el mundo esté junto, para tomar las decisiones, ¿y qué piensas tú? ¿y qué piensa el otro? ¿y qué piensa? Y entonces crea ese consenso, y ofrece su apoyo. Está más enfocado en las relaciones, que en las tareas. Su manera de comunicarse es, ¿y tú? ¿y qué piensas tú? Más que en las tareas, o sea, en las actividades que tienen que hacer. Y el que está delegando, está en bajo enfoque en las relaciones, y bajo enfoque en las tareas. Lo que hace es, ¿qué está ocurriendo? Que no sé qué, ok, encárguense tú, ¿quién se va a encargar? Y le deja delegar a todos los demás. Nada malo. Por eso les digo, todos tienen su momento. Es más, les propongo que consideren, en vez de elegir, cuál es el que más les gusta, o el que más les parece, consideren en qué momento pueden aplicar uno versus el otro. Incluso, ¿con quién aplicarían uno y con quién aplicarían el otro? Porque hay personas distintas. Maripaz, mencionaste las personalidades, mencionaste los estilos de personalidad, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, de acuerdo a cómo las personas son en su estilo de personalidad, tal vez tú necesitas moverte en los estilos de liderazgo. Pensar que es que este es mi estilo, es que yo soy así, es que yo dirijo así, es estar cerrado, inclusive a la posibilidad de modelar para ellos cómo ser un líder. Porque, ¿sabes qué ocurre? Muchas personas, como lo están haciendo ahorita, es como que, ah, mira, ese es liderazgo, ¿no? Es directivo, habla fuerte, es el que más ruido hace, todo el tiempo tiene las respuestas, y entonces las personas piensan que eso es ser líder. Y los que no les gusta ese tipo de liderazgo o es parte de su personalidad, van a decir, a mí no me pongan en posición de liderazgo, ¿eh? Yo no quiero nada de eso porque se imaginan que tiene que ser así. Cuando la realidad es desde que, desde su estilo de persona y de liderazgo puede totalmente encargarse de un equipo de personas e influir de manera positiva. Entonces, necesitamos como líderes que, por cierto, parte de los, de ser liderazgo es estar en constante desarrollo, crecimiento y aprendizaje y autodescubrimiento. Porque con eso, no solamente aprendes a dirigir personas, sino que estoy haciendo énfasis en esto, te conviertes en un modelo para ellos. Si tú estás en una organización y quieres clonarte, no sería valioso que aprendieran a hacer las cosas como tú las haces. Tú vas a hacer su primer modelo. Y si tú sabes flexibilizar, ellos van a decir, ah, bueno, es que yo no tengo que ser de una sola forma o no es el tiempo que tengo que ser, por favor, ¿podrías? Tipo de liderazgo. Tal vez va a necesitar accesarse asertivo, directo, confrontar, llamar la atención, comparar los resultados con las metas y que las personas se incomoden, pero tú tienes la habilidad de hablarlo desde la perspectiva que sea necesaria. Entonces, los líderes, me encanta que estamos conectados con los temas también, los líderes se conocen muy bien y tienen la intención de conocer a las personas, pero por sobre todas las cosas se convierte en el modelo. Fácil decirle a la gente, hagan eso, o tú tienes que ser más comunicativo o requieres ser más conectado y tú estás operando desde una sola caja, de una sola esquina. Es importante desarrollarlo. Si tienen preguntas, háganlas, levanten la mano o inclusive quiten el mute y digan Eli, porque igual no los veo a todos cuando tengo la presentación. Si tienen alguna pregunta de algo que les surge pensando en sus subalternos o las personas que están en sus equipos, en sus networking, pregunten cualquier cosa porque tal vez les viene a la mente algo y oye Eli, ¿cómo hago con gente? Así ya está, lo podemos ir viendo, ¿ok? En lo que voy con el tema. Entonces, les voy a mencionar algo aquí. En la época actual, la idea de ser un líder que se la pasa dirigiendo autocrático y que está todo el tiempo autoritario está perdiendo valor. Antes era eso lo que se apreciaba, se apreciaba muchísimo. Inclusive, las personas ocupaban posiciones de falta de iniciativa y de creatividad porque alguien más iba a tomar las decisiones y alguien más iba a decirlo, ¿para qué voy a usar mi creatividad? Entonces, mira inmediatamente, si yo estoy en autoritario, rara vez voy a desarrollar que las personas tengan iniciativa y quieran hacer las cosas. Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que los ejecutivos, los empresarios y en diferentes organizaciones y ahora tú, ¿verdad? Como empresario, empresaria, empresario, quieres desarrollar habilidades de mentoría y coaching. Ahí dice, oh coaching, porque los andamos separando y sí son diferentes actividades, pero tú como líder necesitas desarrollarlas las dos. La mentoría no es nada más y nada menos que yo soy el mentor de alguien y yo le estoy enseñando y estoy caminando con esa persona y le estoy diciendo, déjame mostrarte cómo se hace y entonces la persona lo hace y tú le das feedback y le dices, ¿qué te parece si lo haces así? A mí me ha funcionado y entonces lo está guiando constantemente. Piensen en la persona que tú quieres desarrollar como líder. ¿Cuál es el camino? Yo te lo voy a mencionar otra vez, que necesita pasar para esa persona que tú le digas sigue caminando tú. O sea, tiene que haber caminado contigo, tiene que haberte visto, necesita haber recibido feedback, necesitas tú verlo en acción antes de decir vuela porque para eso eres el mentor en términos de artes marciales, el maestro y el discípulo. Esa es la idea, ese es el concepto. Vas desarrollando a la persona, le vas guiando y está viendo y entonces la persona dice, este es mi mentor. Es más, levanten la mano los que han tenido mentor alguna vez. Alguien que tú dices, esa persona fue con la que yo aprendí esto, la que me guió, la que, fantástico. Con ellos tú podías hacerles preguntas y cómo hiciste tú y cómo ves tú. Lo estaría haciendo bien que pienses tú y la persona te apoyaba porque tiene el expertise. Pero cuando entramos al concepto de coaching, la definición o la tarea de un coach no es de darle respuestas a las personas ni decirle cómo hacerles las cosas. De vez en cuando puede hacer una sugerencia, dar un feedback, pero el objetivo central no es ese. Entonces, lo que hace el coach es realmente preguntarte qué es lo que tú quieres, cuál es tu visión, hacia dónde vas y te llena de preguntas para evocar en ti el que te hagas dueño de lo que quieres crear. De manera que desarrollas tu creatividad, tu ownership, yo soy dueño de mis decisiones, yo me encargo. Y entonces, desarrollas ese nivel de responsabilidad necesario para el liderazgo. Entonces, en vez de ser alguien al que le digo todo lo que tiene que hacer y está, como dijimos, en la posición del asiento del pasajero, lo ponemos a través de las preguntas en el timón. Sí, entonces, yo considero que un buen liderazgo es una combinación entre yo estoy mentoreando, pero también estoy coacheando, porque mi intención en un momento dado es que esta persona pueda desarrollarse al nivel que entonces él o ella puede mentorear y coachear a otros. Porque así es como crecemos una organización, principalmente si es networking o si queremos seguir nosotros creciendo, necesitamos con confianza delegar en otras personas la responsabilidad de que se encargue de otros. Por eso estamos desarrollando liderazgo en ellos, porque queremos que ellos en su momento sean los que se encarguen de otro equipo. ¿Cuántos de ustedes quieren una empresa que crezca? ¿Para qué ser un empresario? ¿Cuál es su organización? Levanta la mano si tú quieres que tu negocio crezca. Levantenla bien arriba. A ver, yo soy coach transformativo y entrenadora. Esta levantar la mano es tú tomando acción. Es tú tomando acción. En cada momento que tú tengas la oportunidad y créanme, un entrenamiento transformativo incluye movimientos físicos. Esto no es aquí para entretenerlos. La realidad es que cada vez que yo digo habla es una oportunidad para ti salir de tu espacio y tu zona cómoda. Levanta la mano, no es para que yo le dé la mano, es para tú mismo decir ok, ¿hacia dónde voy? ¿Me estoy moviendo o no me estoy moviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy sentado? Entonces, mentoría o coaching. Vamos a seguir viendo los otros puntos que les tengo aquí. No te me vayas a la siguiente. Ahí está. Sabía que iba a ocurrir eso. Ahí está. Miren, para que vean lo que es el coaching. Yo soy master coach y yo entreno coaches y algunos aquí saben de qué estoy hablando. Algunos megacoaches aquí. y la idea del coaching es que el trabajo del coach es escuchar y preguntar. Así, al punto. El trabajo del coach es escuchar y preguntar para que la persona vaya de su realidad actual a la meta. Ya sea en desempeño, comportamiento, formas de ser, los resultados que quiere crear. Pero durante ese proceso de escuchar y preguntar, esas preguntas elevan el nivel de conciencia de la persona con la intención de que ahora se da cuenta de lo que no se estaba dando cuenta y entonces va a poder hacer los rediseños correspondientes. También al escuchar y preguntar, la persona se da cuenta y se adueña de su creación, de sus resultados, de sus comportamientos, de su comunicación. Se dan cuenta, como dije anteriormente, que de ellos depende. Oh, yo soy la causa. Oh, de mí está surgiendo. Está teniendo problemas con los empleados. ¿Qué necesita rediseñar? ¿De qué necesita encargarse en sí mismo antes de querer encargarse de otra persona? Entonces, estamos creando preguntas para que la persona esté consciente de dónde, desde dónde está operando y tome acciones donde digas, yo me encargo. Entonces, estamos elevando su liderazgo. Esto en forma general hablando de cómo el coaching puede impactar en tu liderazgo. Y como mencioné, existen diferentes cosas que ocurren en la mentoría que incluyen crecimiento de las personas, apoyo cuando ellos no saben y lo necesitan, aprendizaje, o sea, enseñan, hay momentos en los que enseñan, consejería también, reafirmar aciertos, acompañarse a la persona, escuchen a todos los que tienen networking aquí, acompañar a las personas no son solamente las clases donde les enseñan las habilidades y las técnicas, incluye sentarte en alguna conversación que ellos tengan con sus clientes, con sus futuros asociados y escuchar cómo están teniendo la conversación y entonces apoyar en momentos dados solamente escuchar y luego dar feedback, acompañamiento, o sea, la palabra dice, me sentí acompañado de mi líder, me vio en acción, me escuchó, me dio feedback, en momentos intervino, me echó la mano, es bien importante, motivación, la motivación es algo fugaz, es decir, se hace y luego se va, entonces algunas personas dicen, pero no, yo no quiero estar motivando todo el tiempo porque como que cansan, o sea, si no los motivos no avanzan, por eso es que estamos desarrollando el liderazgo, pero eso no significa que no vayas a motivarlos de vez en cuando, además, si conoces sus personalidades, verás que para unos es más importante que para otros, ok, y por supuesto, éxito y el coaching como había mencionado. Rapidito les voy a hablar sobre los mindsets, los mindsets, algunas personas dicen, es la forma, la mentalidad, ¿verdad? Se traduce como así, pero realmente no es tanto la mentalidad porque a veces decimos, hay que pensar distinto, ¿cierto? Sí, pero la mentalidad o cambiar las mentalidades no es pensar distinto, es mucho más todavía. Las mentalidades que nosotros tenemos son filtros, son como lentes que nos dejan ver el mundo de una forma totalmente distinta como lo ven otros. Entonces, cada uno de nosotros tiene un mindset y ellos también lo tendrán, la gente con la que tú estás tienen sus propios mindsets. Como líder, espérate que la gente no esté de acuerdo contigo, que no le parezca a tu estilo porque es normal, no es personal. Sinceramente, simplemente son otras personas. Pero fíjense, las mentalidades dirigen los pensamientos, por eso dije que mentalidad no es el pensamiento, no es cambiar el pensamiento. Tengo que cambiar la mentalidad para poder cambiar el pensamiento. Dirigen los pensamientos, todo lo que pensamos, el aprendizaje, cómo aprendemos, los comportamientos de los líderes, o sea, cómo nos comportamos, de la gente que nos sigue, de manera que mi mentalidad afecta la mentalidad de la organización. Lo que quiere decir inclusive este triángulo aquí es que la mentalidad del líder determina la mentalidad de la organización. Entonces, afecta la forma en que todos piensan, aprenden y se comportan. Y el éxito del líder se convierte en el éxito de la organización. Entonces, tu manera de tu mentalidad ser desarrollada se va a contagiar en los demás. Lo hemos sabido, ¿no? La fuente, ¿quién es la fuente? La fuente es el líder. Todo el mundo dice es el líder, es el líder, hasta que todo el mundo empiece a obtener la conversación de que también son líderes. Los cuatro mindsets, los voy a mencionar muy generalmente, si ustedes quieren más información en esto me avisan después y podemos hasta hacer otras presentaciones con esto. Pero los cuatro mindsets de acuerdo al doctor Ryan Guffredson es el nombre de él, inclusive le estoy traduciendo el material ahorita porque está en inglés, es la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento, la mentalidad cerrada versus la mentalidad abierta, la mentalidad de prevención versus la mentalidad de promoción o la mentalidad de donde solo miro hacia adentro versus miro hacia afuera. no voy a explicarlas todas, ya les dije no es mucho, pero les voy a hablar de dos que considero son vitales. La mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento, fíjense lo que reta, lo que reta es el pensamiento de y la gente realmente puede cambiar. Ustedes saben que la idea de fija y el crecimiento es que hay personas que operan la vida desde la idea de que la gente no cambia. Mira, la gente tiene los talentos que tiene, unos lo tienen y otros no. Unos tienen habilidades y liderazgo y otros no. ¿Para qué pierdes el tiempo? ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Sí, y mira, yo voy intentándolo y para nada. La idea de que la gente no puede desarrollar habilidades o talentos o dones, si creemos desde allí estamos operando desde lo fijo y no nos permite para nada desarrollar liderazgo en otros porque ya vemos en el momento que alguien falla o tiene una posición que no nos parece o como que pareciera como que no le entra algo se paró mi video, ¿verdad? Como que no le entra algo lo que ocurre ya estoy lo que ocurre es que las personas entonces ya no las trabajas ya no quieres trabajar con ellas ya no las quieres desarrollar porque lo que está ocurriendo es que ellas no van a cambiar nunca eso pensamos voy a ir terminando ¿verdad? ¿cuánto tiempo tengo? Ya estamos full esperando al otro conferencista pero puede ser ahí terminando ya voy ya les dije necesitamos otro tema y la otra que es cerrada y abierta ¿qué tan abierta estás a las ideas de los demás? entonces si tú quieres desarrollar liderazgo en otro no puedes estar bajo la posición de que mis ideas yo lo sé todo los demás como que no necesitas inclusive invitarlos a que te den ideas y enriquecerlos créeme que una persona que una persona que se sabe escuchada va a querer ser parte de tu equipo una persona que se sabe vista y considerada va a querer contribuir más no va a estar en un espacio pasivo entonces las claves para que tú tengas credibilidad como líder son uno necesita saber de qué estás hablando ¿conoces el trabajo o no lo conoces? ¿conoces el departamento o no lo conoces? ¿conoces la tarea o no? y si no la conoces no es que no calificas apréndela tienes una visión ¿cuál es el camino que van a caminar las personas? ¿cuál es la estructura? la gente necesita guía porque bajo ella también van a necesitar trabajar desarrolla tu mentalidad de crecimiento desarrolla habilidades de coaching y habilidades de comunicación para inspirar y poder comunicarte de manera clara ya voy Alan chicas toda empresaria empresarial o chicos también logran sus objetivos empresariales y su estilo de vida soñado y entonces se convierte una contribución en un mundo para ella y para el mundo y ¿saben qué? eso sí es liderazgo ¿ok? eso sí es liderazgo para todas ustedes Liliana gracias a todo el equipo de Empresaria 100K por permitirme estar aquí hay tanto que aprender y enseñar y estamos dándoles una idea de qué es lo que ocurre dentro de Empresaria 100K yo estoy aquí para servirles existen muchas formas los estilos de personalidad es un proceso un test que podemos hacer luego vemos a quienes les interesa y pues aquí estoy yo entrenando gente esta es mi familia esta es la razón por la que lo hago todo mi esposo y mi niña son líderes y nos tomamos el turno en la casa muchas ocasiones en lo que necesiten aquí les voy a mandar luego mi link ahí están todos mis links en mi website coachelicaputo están todas las formas en que me pueden encontrar en que me voy a mandar y me voy a mandar Gracias.